Y ahora hablemos de otro deporte en el cual Perú también tuvo participación, no quizás como se esperaba, Fiorella de Boto, el softball. El softball, lamentablemente la selección femenina del softball no alcanzó podio, pero sin embargo las chicas dejan en claro que van a seguir dándole a esta disciplina, pero necesitan el apoyo necesario. Pese a las ganas enormes que pusieron, el seleccionado femenino de softball le dijo adiós a los Juegos Bolivarianos tras caer en la subsede Lima ante su similar de Colombia por siete carreras a cero. Este abultado resultado le permitió al elenco cafetero el pase a los cuartos de final. El equipo colombiano demostró más actitud en el campo, batió más, a pesar de que el picheo de ellos no era tan fuerte como el nuestro, con tanto efecto. Pero eso fue lo que hizo que perdamos. Tanto el Salvador como Guatemala y Dominicana, su softball está más desarrollado que el Perú. En opinión de la capitana, este equipo peruano que cuenta con integrantes muy jóvenes, con un mayor apoyo y logística adecuada, puede alcanzar mayores logros internacionales. Por supuesto, el Bolivariano pasado, nosotras sacamos medalla de bronce, hay algunas que seguimos en el mismo equipo todavía, que somos jóvenes. Y nada, este equipo juega muy bien, a pesar de a veces el nerviosismo y la falta de experiencia les gana, pero es un buen equipo. ¿Mayores giras, por ejemplo, mayor tiempo de preparación, esto podría mejorar? ¿Mayores giras, con cancha, esta no es nuestra cancha, es una cancha de béisbol. Nosotros no tenemos cancha, no tenemos cancha hace como tres años y bueno, nos dijeron que íbamos a tener cancha, pero hasta ahorita no la tenemos. No obstante la eliminación, la experiencia lograda por nuestras chicas enfrentando equipos de nivel profesional, como República Dominicana o Guatemala, permite ser optimista pensando en el futuro. Bueno, hay mucho que rescatar de la actuación de las chicas. Hicieron un tremendo campeonato. No fue el resultado que esperábamos, pero sí han mejorado bastante su juego. Y prácticamente están viendo la élite del softball, jugadoras a las cuales ellas se van a enfrentar en los Juegos Panamericanos que serán celebrados en el 2019 acá en Perú. República Dominicana, Venezuela, Guatemala, Colombia, están rankeados entre los mejores equipos del área, de la zona. Y las chicas han jugado prácticamente de tú a tú, han jugado con esos equipos que vienen de años y años de preparación, años y años de preparación. Y tenemos un equipo bien joven que aún con la poca edad que tienen, han demostrado que sí pueden jugar a nivel de los grandes. El técnico de Colombia, por su parte, ponderó la buena organización de estos Juegos Bolivarianos, mientras que la lanzadora cafetera Darly Pérez expresó que su selección tiene por ambición alcanzar un lugar en el podio. Bueno, nuestro equipo es un equipo que está joven y en un proceso y solamente tenía temor a un poco al nerviosismo, al nerviosismo que pudieran presentar un juego tan importante como este. ¿Cuál es la logística que le han parecido las instalaciones, por ejemplo, aquí del club AELU? Excelente. Es los segundos bolivarianos que estoy aquí porque estuve en el 97. Yo soy venezolano y entrené la selección venezuela durante 10 años y ahora estoy en un proceso con Colombia. Muy agradecido de la gente de Colombia y aquí de las instalaciones y de la Federación Peruana. Muy agradecido de toda la logística presentada en los Juegos Bolivarianos. Necesitábamos este triunfo. El equipo venía con muchas ganas, con mucho optimismo. Dijimos, vamos a jugar con el corazón porque este es el partido que nosotros metíamos para pelear medallas. Entonces veníamos seguras de lo que cada uno de nosotros iba a dar en el partido. Darly, ¿a qué aspira la selección colombiana estos bolivarianos? A cualquier medalla. Cualquier medalla aquí para nosotros es valioso porque hemos trabajado para eso, para venir a conseguir una medalla acá y cualquier medalla nos sirve a nosotras. ¡Gracias!